Música Amigos y amigas del municipio de Francisco Pizarro Les habla Ferneiza Pizarro Candidato único por el movimiento, por el pueblo y para el pueblo Hoy más que nunca les recuerdo el compromiso de no retroceder y seguir avanzando hacia la meta Soy un convencido que tenemos las luces necesarias y lo más importante que Dios nos dio La vida, con la fortaleza indispensable y la voz del pueblo Para transformar la realidad que se vive en nuestro olvidado municipio Música Pido a Dios que el Espíritu de Jesucristo nos ilumine, nos dé eficacia en nuestro propósito político Los invito a seguir armados pero de esperanza, con fe y mucha tolerancia Con actitud no violenta, dispuestos al diálogo y sobre todo comprometidos con la justicia y la equidad social Música Invito a todos mis seguidores a depositar su voto de confianza este 9 de marzo Por el ilustre abogado Diego Angulo Marínez Música Un joven con conciencia social y defensor de los derechos humanos Marque el 301 a la Cámara de Representantes Poder Ciudadano La victoria es nuestra Porque somos la mayoría Y si Dios me sigue prestando la vida Contrario a todos los pronósticos Muy pronto estaré con ustedes No retroceder y sigamos avanzando Y si Dios me sigue prestando la vida Muy pronto estaré con ustedes No te desesperes Dale tiempo al tiempo Al paso Cuando más oscurece Es porque va a amanecer Después de una noche oscura Un amanecer brillante Toda herida tiene cura Cuando hay un alma que aguante Y sigue pa' lente Dale tiempo al tiempo Al paso Cuando más oscurece Es porque va a amanecer No no se acaba aquí Muy pronto estaré con ustedes Lo que me pasa a mí Después de pasar a ti Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír No te desesperes Dale tiempo al tiempo La victoria es nuestra Lo que más oscurece Es porque va a amanecer Camínalo con Guayacán Hoy Más que chica Te recuerdo el recuerdo Y no retroceder Y te siguen avanzando Ante a la meta La verdad va a amanecer Me pasa a ti Me pasa a mí Me pasa a cualquiera Tómalo con calma Y vive contento Cuando más oscurece Ya lo vas a ver Lo que me pasa a mí Es cosa tiene la vida Eso le pasa a cualquiera No es cosa de reír Es cosa de reír Tú te desesperes Le habla La victoria es nuestra Con calma Tu más oscurece Muy pronto Estaré con ustedes Así va a ser Ya vas a ver Felicitaciones al maestro Alexis Lozano Y Guayacán Orquesta En sus primeros 25 años De aniversario No retroceder Y sigamos avanzando ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agac Toni! Gracias.